Hola, soy Jaume Afibla, vengo de la Agencia Lali Agency. Bueno, el tema que me gusta hacer con mis amigos, pues lo que más me gusta a mí es ir al cine, sobre todo, y bueno, me gusta ir a comer, ir al cine, en fin, no soy nada tan original en ese sentido, pero bueno, también me gusta ir a ver espectáculos, o sea, soy una persona normal, y aparte de eso, bueno, en cuanto al tema de si soy más tranquilo, más aventurero, pues yo tengo tendencia, o sea, a mí me gusta la calma, yo siempre busco estar tranquilo, lo que pasa es que muchas veces la vida me lleva por el lado contrario al que yo quiero, y siempre acabo en alguna aventura que no quería meterme, en fin, así es mi vida. Gracias.